Su piloto se salvó al eyectarse segundos antes del impacto. Lo llamativo es que estos dos aviones accidentados en apenas un mes y medio formaban parte de la flota más moderna de la Fuerza Aérea. No podemos saber cuántos son los A4 que están para volar. Los necesarios para cumplir la tarea de la defensa. El saber popular asegura que nada que haya nacido mal puede terminar bien. Esta historia, veremos, no hace más que confirmar esta afirmación. Cuando en apenas horas los máximos... ...sospechas, denuncias y accidentes. Pocos saben que este tema está siendo investigado desde hace tres años por la Justicia Federal. Esta es la primera parte de un trabajo que va a mostrar la cara más polémica de los 36 aviones que compró el Estado argentino en la década del 90. Esta es la crónica de un negocio argentino. Un documento de Lenoche Clarín. Yo recibí en mi oficina, en mi estudio jurídico, un sobre. Cuando se abre el sobre, observo que existirían hechos, conductas, que a mi juicio consideraba ilícitas o que podían perjudicar al Estado Nacional. El doctor Antonio Centurión es abogado y perteneció a la Fuerza Aérea hasta que un tribunal de honor lo puso en disponibilidad. Fue después de haber denunciado irregularidades en la compra de los aviones A4AR. Porque no es nada grato en un país como el nuestro denunciar el hecho de tráfico de armas que es sumamente riesgoso. ¿Estamos hablando de tráfico de armas o estamos hablando de comisiones irregulares o coimas negociados? Acá hubo una adquisición a Estados Unidos. Una adquisición a Estados Unidos. Yo no puedo hablar de tráfico de armas. Pero indudablemente la denuncia esa ha molestado. Fíjese que la denuncia la hago en el 2002. Hubo un detenido. Trascendió por algún medio un hecho tan grave. Centurión es una pieza clave en un caso que empezó en los primeros años de la década del 90. Presidente, suba. Fue cuando el gobierno del presidente Menem concretó la compra de 36 aviones de combate de la Marina Norteamericana. Me presto a esto a los efectos de que se conozca la verdad, que no quede guardadito en unos expedientes, que lo conocen y lo manejan determinadas personas a las que no le importa o tiene intereses. Después de la guerra de Malvinas, la flota aeronáutica militar había quedado diezmada y nunca se había repuesto. La Argentina durante la guerra de las Malvinas perdió 69 aviones de combate, para tener una idea, una cifra realmente impresionante, a tal punto que Perú durante la guerra de Malvinas en 1982 tuvo que prestarnos dos aviones de combate para poder enfrentar ese avión a Gran Bretaña. Después de años de negociaciones, marchas y contramarchas, en 1995 se presentó la oportunidad para modernizarlo. Para ello, se compraron 36 viejos aviones usados en la guerra de Vietnam. Los aviones estaban en el desierto de Arizona. ¿Y cómo fueron elegidos? El personal de la Fuerza Aérea viajó a Estados Unidos y seleccionó a los que tenían menos problemas y menos horas de vuelo. El entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, brigadier Andrés Antonietti, se opuso, diciendo que se estaba comprando material obsoleto y fue puesto en disponibilidad. Dijo que era compra de chatarra, ¿recuerda? Sí, sí. Conozco las declaraciones del brigadier. En su momento no había demasiadas opciones para comprar. En el mercado solamente ofrecía o esto donde estaba y como estaba o ir a Mirage que no nos daba el presupuesto. O sea que usted no coincide con lo que opinaba el brigadier Antonietti. En ese momento él habrá tenido sus razones para opinar. En ese momento era lo que se podía hacer. Sí, hola. ¿Es el brigadier Antonietti? La verdad. Consultado por teléfono, Antonietti no quiso volver a hablar del tema, pero aseguró que mantiene lo que dijo en su momento. Yo simplemente me puse tenazmente a que se compara. Más allá de los adjetivos que se usaron, lo cierto es que había que reequipar y modernizar esos aviones. Y entonces sobre la base de esta estructura, de este Ford Falcon, bueno, se le puso, podemos decir, una aviónica de última generación. Para eso se contrató a la empresa norteamericana Lockheed Martin. La empresa norteamericana Lockheed Martin es un gigante de la industria. A ella se le dio el trabajo de modernizar los viejos aviones recién comprados, a cambio de que se reactivara la histórica fábrica militar de aviones de Córdoba. La ex fábrica militar de aviones fue ni más ni menos que la contrallapa de un muy triste negociado que fue la compra de los aviones A4. Quien denuncia es el brigadier retirado Máximo Engroba. Él estaba a cargo de la fábrica militar de aviones cuando pasó a manos privadas y fue arrestado por resistirse. Consideró que se estaba entregando a manos extranjeras un área clave de la defensa nacional. En este momento, la arquitectura del software, del sistema de navegación y tiro de nuestros mejores aviones de combate, que son los A4, está en poder de una potencia como es Estados Unidos, que en algún momento de nuestra guerra con Inglaterra fue aliado, o sea, fue enemigo. Ya estamos en el hangar de la línea de montaje final, donde más de 30 pájaros... La fábrica militar de aviones nació como empresa del Estado en 1937 y fue responsable de la fabricación de 35 aviones, entre ellos, los famosos Pulqui y Pucará. En ese gran complejo industrial que permitió la ocupación de 11.000 personas, hoy está reducido, como fueron reducidos nuestros sueños, ¿no es cierto?, a esas 900 o 1.000 personas que tiene Lockheed. Para acallar los reclamos por los despidos masivos, la empresa Lockheed proyectó una base espacial en Córdoba para el lanzamiento de una nueva generación de transbordadores. idea que entusiasmó hasta al entonces presidente Méniz. Para salir de la atmósfera de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Este curioso proyecto quedó en la nave. ¿Usted está de acuerdo con que una empresa extranjera se haya hecho cargo de una fábrica de aviones argentina, de una fábrica militar de aviones argentina? Hubo un visionario por el año 1917, Stanislav S. Ceballos, que decía pareciera que los argentinos estamos esperando que vengan los extranjeros a hacerse cargo de nuestros propios negocios. Eso lo dijo a principios de siglo. Y parece que se cumplió bastante. La resistencia que generó la aparición de la Lockheed Martin tapó durante largo tiempo los detalles de la compra y equipamiento de los A4. Hasta que este hombre decidió denunciar. Que se recibían aviones que no estaban completos. Que se armaron en Argentina aviones que debieron ser armados en los Estados Unidos. Se entregaban aviones y a esos aviones se los canibalizaba. Se le sacan piezas para que otro avión que está volando pueda seguir volando. Y este queda fuera de servicio. O no. O sea, muchos aviones sin piezas. Eso es lo que decía la denuncia. Pero por eso le digo, y eso hay que investigar a ver si es cierto o no es cierto. Lo cierto es que este año se cayeron dos de esos aviones. Y un piloto murió. Tiene que definirse la junta para ver, llegar al fondo de la cuestión... Todavía no está claro por qué se cayó. A pesar del descargo que hace el jefe de la fuerza, el escaso presupuesto del área pone bajo sospecha el estado actual de la flota aérea más moderna del país. Una alta fuente del Ministerio de Defensa dijo que solamente pueden volar hoy entre 7 y 10 aviones de combate A4. ¿Por qué solo 10? Mañana vamos a conocer los detalles de una denuncia que lleva tres años en silencio en los tribunales federales de Comodoro Pija. María Laura, y mañana sigue esta noticia. Así es, mañana nos vamos a ocupar del contenido completo de la denuncia que investiga... Gracias por ver el video.